Listo, enviados ya los dos compañeros. Vamos a decir, les decía que regularmente siempre iniciamos con un repaso de las actividades que desarrollamos las semanas anteriores y la secuencia, llevando la secuencia desde la primera reunión hasta la reunión anterior y las cosas que quedan pendientes. Siempre, después de cada reunión, quedan documentos por enviarles a ustedes y en ese sentido le agradeceríamos mucho uno que se presentara Moisés y el comisionado Gerardo y que nos puedan suministrar su celular y su correo electrónico a donde nosotros le tenemos que enviar la información respectiva. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido, Moisés. Perdió la señal. Trabajo menos para él, tiene explicada Michael Rack. Bueno, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Vamos a entrar porque esperando a Moisés. Sí, mi nombre completo es Gerardo Enrique González. Yo represento a la Asociación Nacional de Ganaderos. La verdad no había entrado a la reunión anterior porque ahora fue que tuve la invitación y me llegó. fue a través de un socio nuestro, el presidente de Veraguas, pero bueno, ya estamos aquí. La verdad es que si nos interesa participar, nosotros como asociación tenemos proyectos en la plataforma Agora, presentamos proyectos y bueno, estamos anuentes a trabajar y a seguir adelante. Buenas tardes, Vicente Centeno. No sé si ahí en el chat de repente puedo ponerte el correo de Anagán para recibir las informaciones posteriores, ¿no? Le agradecemos, sí, sí. Bueno, perfecto. Entonces, saludos, bueno, y Moisés que a ver si ya se pudo conectar. Sí. Sí, buenos días. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Primero que todo. Disculpe, pero no sé qué fue lo que pasó, que me imagino el internet tuvo que haber fluctuado en ese momento, pero bueno, pues sí, mucho gusto. Moisés González, oficina de planificación del Instituto Nacional de Agricultura, pronto Instituto Técnico Superior de Agrotecnología de las Américas, que en este momento nos encontramos en lo que es la fase de reglamentación y pronto estará en nuestras ofertas ya, los requisitos y todo para la oferta del técnico superior acá en el INAH. Así que igual, como dijo el ingeniero Gerardo, voy a también a dejar por chat, creo que es más fácil, mi número y mi correo electrónico. Agradecido. Bienvenido, Vicente Sanyón. Buenas tardes a todos, espero que hayan tenido un bonito fin de semana y bueno, listo para esta sesión. Bueno, entonces, como les comentaba, vamos a hacer ese breve repaso de las sesiones que tenemos y en vista de que el número de comisionados ha ido incrementándose, es importante, digamos, recordar un poco sobre las reglas de juego del trabajo que nosotros desarrollamos aquí en la comisión regional. Entonces, he cambiado alguna de las transparencias para poner, digamos, cosas que tenemos cosas que hablamos por allá en la tercera, cuarta sesión a fin de hacer un recordatorio. Entonces, vamos a compartir aquí pantalla. De tal manera que les agradezco, me dicen... Gracias. 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 ¿Se ve la presentación? Sí, yo por mi parte sí la veo. Vamos a continuar el trabajo de la priorización con los aportes de Ágora, tema de segundo nivel que consideramos donde debíamos iniciar, que era acceso a insumos, y vamos a hacer entonces la revisión de lo que eran los problemas, las soluciones y los potenciales preacuerdos a los cuales nosotros podemos ir llegando. En ese sentido, tuvimos una primera sesión el 13 de mayo, que fue la instalación de la Comisión Regional Temática Agro, donde se habló en general de los aspectos fundamentales del pacto del Bicentenario cerrando brechas. Se habló un poco sobre todo la fundamentación, la fase, todo lo que corresponde a los pasos que se fueron dando desde noviembre, desde el 26 de noviembre del año pasado, hasta en cada una de las etapas, cada una de las fases, mejor dicho, son cinco fases. La primera que fue la primera que fue la de aportes, la segunda que fue la revisión de todos los aportes por parte de la Comisión Técnica Científica, y la tercera etapa que fue la instalación ya de las comisiones regionales temáticas en cuatro regiones, la región occidental, Bocas del Toro, Chiriquí, la comarca, la región central, con Cocler, Rera, Los Santos, Iberagua, la región inter, inter, sin, interítmica, que es en Colón, Panamá, Panamá Oeste, y la región oriental con Daría en el área comarcal. Estas comisiones, pues, tienen el, al mismo tiempo, están funcionando durante todas las semanas, dos veces a la semana. Existen entonces un total de cuatro comisiones regionales y cada una de ellas con 11 temas, como veremos más adelante. En la sesión dos, el 17 de mayo, hicimos un recorderis de la instalación y comenzamos a familiarizarnos con los aportes de Ágora, de la Comisión Regional Temática Agro. En la sesión número tres, continuamos con la familiarización de los aportes Ágora y de la priorización con los aportes en Ágora. En la sesión número cuatro, continuamos con la priorización y llegamos a establecer que íbamos a iniciar con un tema de segundo nivel llamado acceso a insumos. Y en la sesión número cinco del jueves pasado, continuamos con la priorización de los aportes, pero ahora estamos entonces en, acordamos la realización de un cuadro de doble entrada que nos permitiera cruzar los problemas que habíamos priorizado, este, cómo acercarnos al tercer nivel y los, y las soluciones que planteaban los, la ciudadanía en general. Por eso, entonces, en esta sesión nosotros dedicamos fundamentalmente a los problemas de la solución y los preacuerdos. Entonces, en, en el, en el día de hoy vamos a hacer un resumen de los aspectos básicos de las sesiones anteriores. Este, vamos a utilizar las recomendaciones de los comisionados, identificar las principales soluciones planteadas por los ciudadanos en relación al tema de segundo nivel acceso de insumos, categorizados por temas de tercer nivel, utilizando el cuadro de doble entrada que, como sugerencia, se dio el jueves pasado. El tercer objetivo, bueno, establecer vínculo entre las posibles soluciones expresadas por los ciudadanos y los problemas identificados y categorizados. Identificar con título y una corta fundamentación, inclusive en lo posible, si llegáramos a, 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 a plantear el objetivo para cada propuesta que tengamos a bien ir realizando. Cuarto, revisar la metodología que vamos empleando, como lo, siempre lo vamos haciendo. Recordemos que todo lo estamos construyendo. Este es un proceso inédito, original, novedoso, innovador, que estamos en proceso de construcción y en el cual estamos participando de una manera virtual, pero con los elementos constitutivos que nos den todos los mecanismos de transparencia para el desarrollo de todo el trabajo que vamos a ir realizando. Y, bueno, un quinto objetivo, si nos da la oportunidad, en el día de hoy, pues definir el próximo tema de segundo nivel a abordar, que puede ser acceso a mercados o apoyo al productor o el tema de seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, a los comisionados tienen a su disposición un facilitador que, quien les habla, José Alfredo Guerrero Sosa, ingeniero agrónomo con maestría y doctorado en estadística y experiencias en planificación estratégica y control de procesos. La relatora es la profesora Aida Montilla Chávez, quien es ingeniera industrial, magíster en políticas públicas, en gestión de proyectos y en docencia superior, y tiene experiencias en trabajo de apoyo social para el sector agrícola. Y nuestros administradores de entornos virtuales, Ana González, quien se encuentra hoy con nosotros, estudiante de ingeniería marítima y portuaria de la Universidad Tecnológica de Panamá. Realmente, Ana, pues ha estado trabajando completamente lunes y jueves, porque la otra estudiante que teníamos asignada para los jueves ha estado con problemas de salud. Y el otro miembro es un observador, un ciudadano de la Comisión de Justicia y Paz. De tal manera que nosotros somos facilitadores y ustedes son los comisionados de esta Comisión Regional Temática Agro. ¿Cuál es el propósito del Pacto del Bicentenario? El pacto tiene como propósito fortalecer el tejido social e institucional y la identificación de grandes lineamientos de políticas públicas para cerrar brechas de desigualdad. Ese es el propósito con el que nace el Pacto del Bicentenario. Tenemos, son cinco los objetivos que tiene el Pacto del Bicentenario. Primero, pues dar voz a los ciudadanos para la exposición de sus puntos de vista acerca de los problemas existentes y las soluciones locales y nacionales que consideran necesarias. Segundo, crear un ambiente transparente que informe de modo ágil acerca de los aportes de los ciudadanos, los avances en su elaboración y la formación de lineamientos de políticas públicas. Tercero, contribuir a la formación de políticas públicas de distinto nivel que contribuyan a la reducción significativa de las brechas de distinta naturaleza y el avance de un modelo de desarrollo sostenible que atienda el bienestar de las personas. Un cuarto objetivo es propiciar la participación de líderes de distintos sectores y visiones de la sociedad en el debate de los problemas relevantes y la identificación de rutas de políticas públicas posibles. Y quinto, propiciar el fortalecimiento del tejido social, la institucionalidad democrática y la confianza ciudadana en las instituciones. De esta manera que nuestro propósito, nuestro objetivo es van aunado en cada una de estas actividades que hemos venido desarrollando y que ustedes van a ver en la próxima transparencia. La composición de las comisiones en general hay representaciones de los miembros de las comisiones regionales temáticas de las organizaciones locales de la sociedad, o nacionales o regionales. Están los actores económicos, como es el caso de los empresarios, los trabajadores. Está la academia, presente las instituciones públicas territoriales, como gobiernos locales, directores ministeriales, y están los representantes de corregimiento, alcaldes y partidos políticos. Le he puesto estos colores en función de identificar también a los miembros de la comisión, de tal manera que se vea que en nuestro caso en agro tenemos hasta el momento presencia de los cinco tipos de actores que se mencionan en esta composición de las comisiones. En este caso, hasta el momento tenemos a doce comisionados, unos principales, otros suplentes, Rosabel Santos, de la Cámara de Comercio de Veragua, Nazaret Pineda, de organización local, que es APADE, que también es una asociación panameña para el debate, Senia Sevilla, de las instituciones públicas territoriales, que es ELINA, está presente Moisés González, quien es su suplente, el director de planificación, Vicente Sanyón, quien es de la organización local de la sociedad, también ASPAC, que es la asociación panameña de acuicultores, Roberto Chamorro, que es su suplente, Carlos Gutiérrez, que es representante de partido político, Manuel Castillo Melamed, quien es el actual gobernador de la provincia de Veragua, como representante de institución pública territorial, Nayaret González, también de la gobernación, que es su suplente, Emilio Mariscal, quien es un profesor de la Universidad de Panamá en Cocle, Edgardo Gutiérrez, que es un profesor de la Universidad de Panamá en Azuero, y Gerardo González, que es de la organización. Aquí le puse el color rojo, pero le corresponde el color azul, como organización nacional de sociedad. De tal manera que haremos la corrección. Vamos a tener todas estas sesiones de trabajo. Las comisiones regionales tienen una naturaleza deliberante y su trabajo se ejecuta a través de sesiones, en este caso virtuales o en línea, que se llevan a cabo según un calendario definido y público. En nuestro caso, la región central siempre va a ser los lunes en la tarde y los jueves en la tarde, desde las 1 y 30 hasta las 6. Regularmente funcionamos las 11 mesas a la misma vez. En el caso nuestro, el agro, pues esos son los días de nuestras sesiones de trabajo. Las decisiones de la Comisión Regional Temática se expresan como acuerdos y en su formación toman parte únicamente los comisionados o miembros titulares de la Comisión Regional Temática. Siempre instalamos las sesiones. El deber ser, una vez tengamos ya todo el número correspondiente de comisionados, pues se instalará en convocatoria con el 50% de los miembros titulares. Si al inicio de la sesión no se ha formado este cuerpo o quórum, entonces, pues se dejan transcurrir unos 30 minutos y la sesión inicia con los miembros que estén presentes. La sesión podrá iniciarse y sostenerse cuando se comprueben que están vinculados en la reunión en línea al menos 10 de sus miembros. Este es un número que hemos venido incrementando y creemos que ya para esta semana vamos a tener un número importante de comisionados para la próxima comisión. Las deliberaciones y la toma de acuerdos. Las deliberaciones de los comisionados son moderadas por un facilitador, que es mi caso, y los acuerdos son registrados por un relator, en este caso por la profesora Aida, ambos miembros del equipo de apoyo de la comisión. Al inicio de la sesión, el facilitador presentará el objetivo a lograr la agenda del día y el procedimiento a seguir, que es lo que venimos conversando desde el inicio. Las intervenciones de los comisionados deberían ser claras y breves. Cada comisionado dispondrá de hasta tres minutos para exponer sus argumentos. Las intervenciones referidas a llamadas al orden o puntos de orden solo deberían servir para enfocar y reenfocar la reunión únicamente. La toma de acuerdos, las decisiones, se tomarán preferentemente por consenso, en el que los miembros admiten que aceptan la moción presentada. Y esto es parte de lo que siempre intentaremos en el ejercicio del trabajo. En lo posible, buscar el consenso. También es posible... Sí, correcto. Discúlpame, veo que hay alguien en la sala de espera. Creo que es Nazaret. Ah, Nazaret. Ya logré entrar, gracias. Ah, bienvenida, Nazaret. También es posible formar un consenso, aun cuando alguno de los miembros exprese algún grado de disenso, que no es, digamos que, como nos decían en la capacitación, que se puede convivir. O sea, que hay un disenso en algún aspecto y que la persona también esté en la posibilidad de decir, bueno, yo en general estoy de acuerdo, solo que me gustaría X. Entonces, eso inclusive lo puede expresar en el formato que utilizamos para cada sesión. Cuando se establecen los acuerdos, cada comisionado también está en la posibilidad de señalar que estuvo de acuerdo con el consenso, pero que su poco disenso está fundamentado en talco, si lo puede dejar en la base, en el formagor, que es como se llama el formulario que utilizamos. Si las posturas de disenso son expresadas por cinco o más miembros, se procederá a llevar la moción a votación. La moción se someterá a votación volviendo a declarar la moción y solicitando a los participantes que voten por su preferencia de acuerdo o desacuerdo. Esa votación, pues, la hacemos de cualquiera de las formas, bien levantando la mano o comunicándolo por voz o a través de preguntas que se hacen a través de la misma plataforma. Se contarán los votos a favor y en contra. La moción será aprobada con dos tercios de los presentes al momento de la votación. Los resultados de la votación serán anunciados por el facilitador y registrados en los formularios Forma-BEN y Formagor, dos tipos de formularios que llenamos. Pero el que más nos ataña a nosotros en la reunión es el Formagor, según corresponda al tipo de decisión en juego. ¿Qué reglas de convivencia de trabajo procuramos tener aquí en la comisión? Bueno, las sesiones son grabadas. Todas las sesiones que nosotros tenemos son grabadas. Y esa grabación, se toma el link de la grabación y se anexa al Formagor, de tal manera que queda expresado para que se pueda ver la reunión accediendo a ese link. Se contará con un orden y priorización de participaciones. Tiempo de uso de la palabra, bueno, dos, tres minutos, depende del acuerdo que tomen los comisionados. Respeto, respeto total a los planteamientos de los comisionados. Se vale siempre preguntar, se vale mucho más participar. No se vale tener una idea o propuesta de mejora y no compartirla. Trabajaremos con tres formas de consenso, como se la acabo de expresar. Nuestros días de trabajo, pues lunes y jueves, como lo dijimos, desde la una y media hasta la seis. Siempre se podrá ingresar a la plataforma a partir de la una y veinte. A esa hora ya estamos nosotros activos en la sala virtual. Se vale tener inconvenientes y contratiempos, pero también se vale comunicarlos e informarlos, como estaban algunos comisionados ahorita. Yo le diré que no haya cómo entrar. Solo se trabajará con los insumos presentados y provenientes de agua. Esto es muy importante. Solo se trabajará con los insumos presentados y provenientes de Ágora. .gob.pa. Los insumos enviados a la página web de Ágora y que cuentan con su correspondiente código de registro. Cada propuesta de los 186 mil que enviaron la ciudadanía y que fueron luego depuradas, porque había muchas que se repetían por parte de una misma institución. Entonces quedó en 177 mil. Cada uno de esos aportes que hicieron los ciudadanos tiene un código. Y por ello nosotros debemos trabajar fundamentalmente con los planteamientos de problemas y los planteamientos o los aportes de solución que dio la ciudadanía. Se vale que los representantes de los sectores y organizaciones informen a sus equipos de trabajo para mantener secuencia y actualización de lo trabajado. Se vale tener posturas parecidas y en caso de ser diferente, se vale mucho más aportar el insumo o la idea diferente para enriquecer las propuestas y formular las soluciones en conjunto. Recuerden, señores comisionados, que no están solos. Siempre podrán acudir al equipo de trabajo en caso de necesitar alguna orientación, solucionar inquietudes o resolver situaciones determinadas. En caso de no lograr las reuniones en su fecha y horario, se acordarán los pasos siguientes que debemos seguir. Por eso es muy importante para nosotros el correo, el celular, porque con el correo estamos enviando permanentemente información escrita y en el celular formamos nuestro grupo de WhatsApp, de tal manera que siempre vamos a estar activos de cualquier circunstancia, como ahorita, por ejemplo, que había problemas y enviamos el link y, bueno, se logra solucionar a través del grupo del WhatsApp también. Este es el formato Formagor que nosotros llenamos en cada sesión. En el caso, cuando se llegan a acuerdos, ustedes, una vez que este formato se llena, entre la relatora y mi persona, se lo enviamos a ustedes. Cuando tenemos acuerdos, se lo enviamos a ustedes. Ustedes lo revisan en términos de 12 horas y nos lo regresan si tienen alguna observación o si está perfecto como quedó allí, expresado en lo que le enviamos, porque nosotros debemos enviar ese formato Formagor en términos de 12 horas, debemos llevarlo, enviarlo a la coordinación regional, quien lo eleva al comité central y el comité central lo sube a la plataforma Agora 2.0. De tal manera que cada ciudadano tiene la oportunidad durante siete días de emitir opiniones, críticas, sugerencias, en fin, lo que considere el ciudadano va a tener siete días para hacer cualquier observación. A los siete días, si tiene observaciones, regresa nuevamente a la comisión regional temática en caso contrario, pues queda ya como un acuerdo establecido, fijo. Vean ustedes que aquí el ámbito geográfico, en nuestro caso siempre será pues región central. La comisión nuestra es agro, pero cada una de las otras comisiones, agua, ambiente, cultura, deporte, economía, educación, estado justo, inclusión, infraestructura, salud, y luego llenarán también su aporte. Aquí en este cuadro inferior es donde se copia el link del enlace de la grabación de la sesión. Firma el relator, la relatora firmo yo como facilitador y aquí entonces viene la información de la fecha de la sesión del acuerdo. ¿Cuál es el título que le pusimos al acuerdo? Máximo de 15 palabras. ¿Cuál es el texto del acuerdo? Hasta un máximo de 500 palabras. Realmente de 500 palabras es bastante. Pero tenemos la oportunidad pues de plantear, de dar una explicación, una fundamentación, el objetivo de ese acuerdo y la fundamentación que corresponda para darle la fortaleza como una recomendación hacia la orientación de una política pública que pudiera ser que pueden ser acuerdos locales, que pueden ser acuerdos provinciales o regionales o de carácter nacional. Entonces, ahí estaría la fundamentación. Si existen documentos que en cierta forma dan soporte a esa fundamentación, documentos que han traído a la mesa los comisionados, esos documentos se registran y quedan registrados aquí en esta casilla. Dice documentos adjuntos si existen. Se marca cuál es la naturaleza del acuerdo, si es nacional, regional o es local. Y aquí está la parte importante también del código de área. Perdón, del código Ágora. Todo acuerdo que nosotros llevamos y que discutimos es porque es el resultado de los aportes que hicieron los ciudadanos tanto de planteamientos de problemas como de posibles soluciones, propuestas de soluciones. Entonces, esos aportes de los ciudadanos nosotros debemos marcarlos aquí en los códigos de tal manera que cuando esto esté publicado en la página de Ágora 2.0 el ciudadano que ve el acuerdo ve si su aporte fue considerado en términos de llegar al acuerdo que se consideró conveniente para ese momento. Entonces, esta casilla para nosotros también es muy importante el estatus en que si es un acuerdo inicial o es un acuerdo final y el código que va a tener de consenso que tenemos que asignarle también a cada uno de los acuerdos que nosotros tomemos. En total tenemos 175.992 propuestas digamos aportes vamos a darle el nombre correcto aportes tenemos 175.992 aportes en la región central tenemos 26.596 aportes que representan un 15% eso es lo que a nosotros nos corresponde 26.596 aportes que se distribuyen en las 11 en las 11 mesas digamos en los 11 temas de primer nivel agro es un tema de primer nivel agua es un tema de primer nivel y así sucesivamente cada uno de estos 11 temas los llamamos temas de primer nivel pasada esta 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 revisión nos queda a nosotros en cada momento de trabajo desarrollar estos estos pasos que es lo que hemos venido nosotros ejecutando uno la instalación de la comisión dos la familiarización con los aportes de ágora y su clasificación temática tres conocer los aportes de ágora para verificar que coinciden con la clasificación temática cuarto identificación de problemas locales y de la región quinto priorización de problemas sexto vinculación de problemas propuestas de solución séptimo recomendaciones de propuestas relevantes de solución entonces esto lo hemos venido ensayando con un tema de segundo nivel que vamos a hablar un poquito más adelante pero estos son los momentos de trabajo en los cuales hemos venido desarrollando y con los cuales nos hemos venido familiarizando cuáles son los productos esperados el producto uno problemas priorizados desde la perspectiva de la región en esto tenemos que trabajar cada una de las de los temas de segundo nivel el producto dos son problemas priorizados de la región y propuestas de solución y el producto tres son problemas nacionales priorizados desde la perspectiva de la región y propuestas de solución siempre nos vamos a reunir los lunes en la tarde y los jueves en la tarde en nuestra comisión de agro junto con las otras diez comisiones que están a la par en este momento en sesión cuáles son esa participación de la ciudadanía en qué momento está presente la participación ciudadana a través de agro todo el tiempo la primera fase fue la participación ciudadana con los aportes que fueron colectados entre noviembre y febrero entonces allí como les decía habían 186 mil pero había muchos repetidos de una misma institución enviaron varias veces y hubo que depurar ese trabajo el segundo momento la segunda fase era clasificar esos 176 mil en los que quedaron aportes cómo clasificar esos 176 mil eso le corresponde le pasó a la clasificación científica técnica quienes trabajaron durante marzo y abril realmente un trabajo muy duro de clasificar 177 mil aportes en los 11 temas de primer nivel y a la vez visualizar el desarrollo y la emergencia de temas de segundo nivel de tal manera que entonces en esta tercera fase que es donde nosotros entramos que es la instalación de comisiones regionales temáticas nosotros recibimos de la comisión de esta comisión de clasificación científica técnica una una serie de de archivos de bases de datos en Excel que estaban divididos en cuatro partes en el caso nuestro eran de la región central cuatro eran de problemas y cuatro eran de soluciones cuatro porque son cuatro temas de segundo nivel y lo mismo este sucede con los de nivel nacional nos dieron cuatro archivos en Excel a nivel nacional del agro y problemas y cuatro archivos en Excel de posibles soluciones en agro para los cuatro temas de segundo nivel nuestro trabajo pasará al resultado de todo nuestro trabajo de las 11 comisiones este de las 11 comisiones de la región central multiplicado por cuatro regiones son 44 resultados que van a llegar a la instalación de las comisiones nacionales temáticas y finalmente en la fase 5 pues ya la conciliación la redacción la consulta ciudadana que no para porque fíjense que la aquí en este caso nosotros estamos todo lo que estemos trabajando aquí en la comisiones regionales todos los acuerdos a los que lleguemos van a estar disponibles en la página de agora 2.0 los 175 mil aportes el 97% fue realizado por el ciudadano el 0,07% por la academia un 2,3% por instituciones un 0,3% por el sector político un 0,23% por la sociedad por la sociedad civil fíjense la importancia que tiene el el trabajo que nosotros estamos desarrollando y la atención que va a tener el ciudadano en general a los acuerdos en que se lleguen en las distintas comisiones regionales de los diferentes temas de primer nivel a nivel nacional cuando se desglosa esa participación de acuerdo con la edad y género observamos observamos que hubo participación incluso de los muy jóvenes de 15 a 18 años hubo 4.443 aportes 2.167 de varones y 2.276 de mujeres en todos los casos para los diferentes grupos etarios hubo una participación muy importante de la mujer casi se puede señalar que casi un 50 y un 50 de aportaciones en ambos casos cuando se separa esto por provincia vemos que en Veragua se presentaron 5.382 aportes 3.020 por parte de varones y 2.300 por mujeres en Herrera 3.651 por varones 3.800 por mujeres en Cocley 5.679 por hombre mientras que es 7.400 por parte de mujeres y en Los Santos 4.883 versus 4.379 es decir que la participación de la mujer fue bien importante en nuestra región central estos son los aportes entonces con los cuales vamos a trabajar en la región central 26.596 ¿cuál es la distribución de los aportes a nivel nacional de acuerdo con los temas de primer nivel observen como infraestructura observen como infraestructura tiene un 22% un 22% de los aportes para un total de 38.496 le sigue salud con 17% agua agua con un 15% educación con un 14% economía y economía y estado 7% cada uno agro con un 6% es decir que agro a nivel nacional tiene 10.665 aportes a nivel nacional y este es un 6% del total cuando vemos el el desglose en cada uno de los sectores se mantiene esa paridad de la aportación entre hombre y mujer para cada uno de los 11 temas que nosotros traje en esta transparencia de los 26.596 aportes para la región central agro que es la que a nosotros nos corresponde existen 1.350 aportes 1.350 aportes es dividido en problemas y propuestas de solución entonces por eso vamos a manejar cuatro archivos en Excel de problemas de acuerdo con cuatro temas de segundo nivel y cuatro archivos de propuestas de solución también de cada uno de los temas de segundo nivel de igual manera pues tenemos que revisar los de carácter nacional y por lo tanto vamos a tener entonces disponible los 10.000 y tantos aportes que se hicieron a nivel nacional dividido también en cuatro archivos de temas de segundo nivel y cuatro archivos de propuestas de solución de segundo nivel entonces nuestro trabajo en concreto está aquí mil 350 aportes que debemos revisar este de los de la ciudadanía a nivel de de la región central la categorización que hizo entonces la comisión clasificadora además de clasificarlo en 11 temas 11 temas entre los cuales agro es uno pues dividieron lo clasificaron en temas de segundo nivel acceso a insumos acceso a mercados apoyo al productor seguridad alimentaria y nutricional esos son los cuatro temas por eso tenemos un archivo en excel de acceso a insumos para las cuatro provincias de la región central tenemos un archivo en excel de acceso a mercados para las cuatro provincias de la región central igual un archivo en excel para el apoyo al productor que es el que tiene un mayor número como veremos ahorita y una seguridad alimentaria y nutricional así como tenemos cuatro archivos de problemas en estos cuatro temas tenemos cuatro archivos de solución aquí expresa eso expresa que cada tema de segundo nivel organiza los aportes en cuatro grupos los que expresan necesidades no satisfechas o problemas locales y regionales que es el que estamos llamando problema los que expresan propuestas locales y regionales como de solución del problema los que expresan necesidades no satisfechas o problemas nacionales y los que expresan propuestas de solución de tipo nacional por eso tenemos cuatro grandes grupos de archivos este es un ejemplo de cómo nos entregaron los archivos en Excel una información que en la primera columna está el tamaño luego hay un código de identificación interno hay un código agora que es el que quedó identificado a cada ciudadano cuando inscribió una propuesta le entregaron una información de cómo quedó registrada su su aporte la descripción del problema si hay algún link de documento en PDF aparece el tema agro todos nuestros archivos dicen tema agro todos nuestros archivos tienen las cuatro provincias el sexo de la persona que introdujo la propuesta la edad el tipo de proponente y en qué clúster quedó es decir en qué tema de segundo nivel quedó la propuesta que tenemos en nuestro caso significa entonces que nuestro tema de primer nivel se llama agro que el tema de segundo nivel tenemos cuatro que es acceso a insumos acceso a mercados apoyo al productor y seguridad alimentaria había que establecer entonces criterios uno por dónde comenzar comenzamos por los archivos de carácter nacional o comenzamos por los archivos de carácter regional los comisionados señalaron que debíamos iniciar por los de tipo regional de los cuatro tipos de archivos de temas de segundo nivel por dónde iniciar quedamos en iniciar con acceso de insumos porque porque era el que tenía el menor número de aporte y era el que nos podía entonces basado en que tiene un menor número de aporte agarrar la la experticia agarrar la habilidad agarrar la forma metodológica más apropiada adecuada para la revisión tanto de los problemas como de las propuestas y las propuestas de solución de tal manera pues que nos servía como de una de un proceso de aprendizaje a todos de tal manera que podíamos entonces una vez ya resuelto el tema de acceso a insumos pasar entonces a los otros temas de segundo nivel que es está por definir por parte de los miembros de los comisionados una vez terminemos el de acceso a insumos con la finalidad de hacer una ayuda de hacer una una estrategia que nos permita a nosotros ver la magnitud del trabajo que tenemos y el tiempo que tenemos para terminar nuestro trabajo que es hasta la última semana del 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 mes de agosto es decir tenemos el mes de agosto completo julio junio y porque este ya ya este se termina hoy llevamos seis sesiones de tal manera que nos quedan un número importante de sesiones entre junio julio y agosto es posible de acuerdo con con los lo que señalen los comisionados de abrir inclusive sesiones adicionales si fuese necesario este todo dependerá de la forma en que nosotros avancemos entonces les decía que a fin de facilitar el trabajo entonces entre la profesora ida y y y y elaboramos un cuadro un cuadro que reflejaba el número de primero las las cuatro provincias cuáles eran los aportes que realizaron los ciudadanos en acceso a insumos en acceso a mercados en apoyo al productor y en seguridad alimentaria aquí en este caso que vemos cocle los ciudadanos aportaron hicieron 137 aportes de qué cosa de problemas fíjense que lo tengo aquí en rojo como problemas de agrocentral 137 8 en insumos 7 en mercados 61 en apoyo al productor y 61 en seguridad alimentaria y así los tenemos para herrera los tenemos para los santos y para ver agua ese cuadro se los mostraré más adelante pero este este tipo de cuadro nos nos permitió a nosotros por ejemplo ver que del acceso a insumos en total habían 59 aportes mientras que los otros pasaban por encima de 100 eso significa que por eso arrancamos con acceso a insumos para avalar metodologías de trabajo y el aprendizaje en el desarrollo de la revisión de esas bases de datos de esas matrices en excel que en principio cuando uno las agarra y las comienza a ver y dice bueno por donde comienzo aquí este fue uno de los mecanismos que empleamos cuadro similar a este en vez de decir aquí como problemas de agrocentrales dice como propuesta de solución agrocentral entonces hicimos los cuatro archivos los trabajamos de los problemas de la región central y los cuatro archivos de las propuestas de solución que logramos en donde estábamos nosotros por lo tanto donde iniciamos del tema agro iniciamos entonces con acceso a insumos por tener un menor número de aportes una vez que aquí está en este cuadro se observa que acceso insumos insumos en coclea habían 8 en herrera 7 en los santos 34 y en veragua 10 en total 59 59 aportes de un gran total de aportes de problemas en la región central de 582 entonces 59 corresponden a acceso a insumos con la metodología que utilizamos agarramos acceso a insumos tema de segundo nivel comenzamos a revisar todos los planteamientos de los problemas que se fueron que lo fuimos clasificando leímos primero todos los problemas agarramos los conceptos generales hacia donde tendían porque muchos se repiten y eso pasa en todas las comisiones y al final logramos identificar o separar 10 tipos de problemas con esos 10 tipos de problemas lo trajimos a la reunión de la comisión y la comisión logra categorizar esos 10 tipos de problemas en 4 que los estamos llamando temas de tercer nivel limitaciones de insumos el agua para producción el financiamiento y crédito y la capacitación y asesoría es decir que los 10 problemas que fueron identificados en las 59 aportes de acceso a insumos para la región central logramos plantear o llevarlo o categorizarlo a 4 tipos de temas de tercer nivel tal como están allí de tal manera que el tema de primer nivel agro se subdivide se consideran 4 tipos de temas de segundo nivel iniciamos con acceso a insumos y este acceso a insumos nos lleva entonces a nos lleva a tener temas de tercer nivel llamado limitaciones de insumos agua para producción financiamiento de crédito y capacitación y asesoría con las propuestas entonces hay que trabajamos lo mismo hicimos la misma la misma metodología en este caso las propuestas de solución para acceso a insumos en COCLE se presentaron dos en Herrera ocho en Los Santos catorce en Veragua diez en total treinta y cuatro aportes de solución de un total de setecientos sesenta y ocho aportes de propuestas de solución que realizaron los ciudadanos entonces había que hacer exactamente el mismo trabajo agarramos la leímos los treinta y cuatro aportes se clasificaron entonces esos esos treinta y cuatro aportes para tener ciertas categorías y poder entonces buscar la forma de cómo cruzar estos temas de tercer nivel que identificamos en acceso de insumos con los aportes de solución que hicieron los ciudadanos los treinta y cuatro aportes vean en esta transparencia que del lado izquierdo pues tenemos los cuatro temas de tercer nivel y del lado derecho están treinta y cuatro temas perdón treinta y cuatro aportes de posibles soluciones para estos temas que están aquí el trabajo nuestro consiste en establecer esa ese vínculo entre problemas y soluciones para sacar entonces una propuesta de recomendación de solución y que oriente hacia la determinación de una posible política de una propuesta de política pública en ese trabajo la semana del jueves entonces los comisionados señalaron que era de mucho interés cruzar que elaboráramos un cuadro de doble entrada donde cruzáramos los temas de tercer nivel que son problemas con las seis tipos de soluciones que de modo general este se plantearon de los treinta y cuatro aportes que hicieron los ciudadanos entonces este fue el cuadro que le enviamos este fin de semana se los envié el viernes en la noche un cuadro donde por aquí en las columnas observen que están los cuatro temas los cuatro temas de segundo de tercer nivel limitaciones de insumo agua para la producción financiamiento y crédito y la capacitación y asesoría mientras que por el sentido de las filas están las propuestas de solución que las vamos a ver en al terminar de pasar estas transparencias aquí está otro el anterior por ejemplo una propuesta de solución señalaban agrupábamos en una primera casilla capacitación al campesino asesoría por parte del MIDAM organización de cooperativas y uso de parcelas demostrativas entonces la idea era que estas propuestas de solución pudiésemos nosotros vincularlos con los temas de tercer nivel que están aquí y redactar y redactar alguna algún planteamiento que nos pudiera conducir a expresarlo en una propuesta de solución interactuando entrelazando el tema de tercer nivel con las propuestas de solución que señalaron los ciudadanos recuerden que planteamos en las transparencias anteriores que todo el trabajo debemos desarrollarlo en base a lo que los ciudadanos hicieron como aporte en la plataforma agora aquí teníamos otro problema otras propuestas de solución que decía actualización con tecnología avanzada impulsar la acuicultura la cosecha de agua el uso de lagos artificiales con geomembrana nivelación con rayos láser plan de alimentos concentrados y melaza inclusive de tipo cooperativo comunitario modelo de cluster para pequeños productores de leche en qué medida estas propuestas de solución cómo podemos redactar algunos aspectos que están vinculados con qué limitaciones de insumo tienen los productores al momento de no disponer de esto cómo pudiera ser entonces el planteamiento escribir el planteamiento de solución y darle la fundamentación el agua para la producción en qué medida están las tecnologías el tema de la cosecha de agua en qué forma podemos nosotros expresar eso aquí que nos conduzca a un planteamiento concreto de solución del problema el tema del financiamiento el crédito y las capacitaciones y asesorías que siempre fueron planteadas por un importante número de productores entonces nuestra próxima reunión es este jueves a la 1 y 30 la plataforma se abre a la 1 y 20 como siempre de tal manera que ahorita con esta transparencia lo que quería en primer término era hacer un repaso de muy concreto muy puntual de las sesiones anteriores y cómo hemos venido haciendo el recorrido en términos de que en este momento nos encontramos con la definición de cuatro temas de tercer nivel para acceso a insumos nos encontramos con una categorización de posibles soluciones y que el cruce de estos dos aspectos es lo que nos va a llevar a nosotros a la mejor redacción de una propuesta de solución que inclusive ha de llegar como un planteamiento como un lineamiento de políticas públicas en este sentido pues yo le 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 agradecería a los comisionados especialmente los que no han que se están incorporando hoy tanto Moisés como el comisionado Gerardo Vicente ya este él ha tenido ya la oportunidad ya ya se debe saber esta transparencia este que la hemos visto igual que el profesor Emilio Mariscal que está este presente Nayarit también le tenía se incorpora ahorita y bueno tenemos la la creo que tenía dos sesiones que había tenido limitaciones con el internet y bueno bienvenida así que le agradezco una una primera impresión de lo hasta por dónde vamos este los comisionados Gerardo y Moisés pues debemos enviarle en el caso de Gerardo sé que no tiene el material de Excel y hay que enviarle eso más unos unos cuadros que están aquí elaborados que se los voy a mostrar para consolidar la metodología de trabajo que venimos desarrollando pero que para facilitar pues la 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 incorporación de así que le le agradecería su opinión este comisionado este Gerardo y Moisés si bueno José me parece muy muy clara la explicación la verdad lo que lo que lo que has expresado eh he tomado algunos apuntes así no pero si me mando los cuadros fuera mejor pero si definitivamente está bien clara la verdad lo que lo que lo que has puesto eh y bueno seguir revisando y es interesante ver pues los las posibles soluciones ya viéndolas una a una y verificar cuál se podría eh cómo se podría manejar no así que por mi parte pues yo si estoy clarito y y espero espero los cuadros estos en Excel que me envíes perfecto gracias Moisés eh ok si la doctora sí me suministró la información de los Excel eh tengo hasta los cuadros que usted estaba mencionando que son uno en unos documentos de PDF lo que sí quería hacer una 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 pequeña observación sobre los Excel es que no 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 están definidos cuáles son las soluciones las propuestas con con soluciones y cuáles son las propuestas con eh los problemas ¿no? porque yo sí vi eh que son ocho ocho cuadros de Excel pero no hay ninguno que esté o que haya una distinción de cuál es cuál ¿no? ahí sí no sé si si hay algún algo dentro del Excel que me diga cuáles eh las propuestas de los problemas y cuáles son las propuestas de los de las soluciones ¿no? o de las posibles soluciones perfecto perfecto aquí mismo vamos a a resolver ese tema de una vez este eh ya darle la palabra al profesor Emilio y a y a y a Vicente que eh y a Vicente que está en espera se salió o lo sacó el internet el profesor Emilio eh ha estado al tanto de lo que estamos desarrollando sí buenas tardes eh ingeniero José y respetados comisionados me alegra mucho escuchar al ingeniero Gerardo González viejo conocido sí de varias de varias eh eh de varias luchas saludos y me respeto ingeniero me agrada que estés compartiendo una sesión más de esos retos a lo que siempre estamos llamando gracias gracias Emilio siempre siempre al frente para las batallas no se preocupe me agrada mucho porque un una una gran experiencia y capacidad que está del lado del ingeniero Gerardo y de todos los comisionados por el por supuesto no eh pero bueno como él lo conozco un poco más al ingeniero no sé si lo lo tal vez si de algún momento una sesión en algún momento de la de la de la de la de la porque como le decía a la a la a la directora bueno yo me gradué en 1978 en el INA y bueno hace un buen rato de eso bueno pues pero bueno ahí estamos entonces bueno realmente como así como escribí en el correo ayer realmente la las el resumen y la síntesis que ustedes han hecho de lo que hemos discutido acá es un gran esfuerzo y felicidades por esto a usted ingeniero y a todo el equipo a la ingeniera Aida realmente para ponernos y y interesante porque es lo que he observado que en cada sesión se incorpora un comisionado nuevo en el para este trabajo y esa y eso estos cuadros y esta facilidad de de resumen que usted tiene para ponernos en el contexto de lo que de lo que se quiere y hacia dónde va vamos caminando creo que es muy interesante entonces ahora estaba revisando justamente ese cuadro de de las tablas estas del cruce entre entre las 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 categorías de problemas y la de soluciones y creo que sí va a salir un contexto interesante para ir avanzando y como se ha conversado este ejercicio del acceso a insumos que es uno de los más cortos de los problemas y las soluciones nos permitirá entonces avanzar hacia los otros a las otras las otras de segundo nivel ¿no? de las del mercados y demás entonces creo que sí estamos en en el en el camino y bueno acá siempre con la disposición de colaborar y contribuir para llegar a a buenos términos con el con la buena con la buena acogida de todos los comisionados que de seguro van a hacer sus aportes interesantes y de profundidad para este este desarrollo de los temas gracias listo gracias Emilio y el y el comisionado Vicente algún comentario antes de pasar a a darle respuesta a Moisés con las tablas de del Excel y presentarle los cuadros en Word que están aquí no por el momento no no ningún va a va a esperar va a esperar al final ok gracias bueno vamos a buscar aquí entonces para darle respuesta de una vez al compañero Moisés vamos a abrir aquí lo se ve el cuadro en Excel ¿verdad? bueno fíjense que aquí arriba y muy pequeñito en la en la parte superior del cuadro dice problema agro central acceso a insumo si si lo lo detalla Moisés si si ahora ahora que estaba revisando si ya vi que si había correcto entonces entonces hay cuatro cuatro que dicen problema acceso insumo acceso a mercado apoyo al productor y seguridad alimentaria entonces hay cuatro que son así de problema y hay cuatro que son de propuestas de solución que son los ocho que tienes allí disponible de todas maneras para que aprovechemos la apertura de este de este excel para ver lo que estábamos comentando este con con la presentación aquí cada 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 aporte como este agora piso guión piso 32 hck este es el código que quedó de esta persona que hizo un aporte de problema que decía se debe apoyar más al agropecuario ya sea en suministro como abono fertilizantes herramientas de trabajo semillas ya que como ya hay muchos que trabajan la tierra y es nuestra manera de subsistir quien hizo ese aporte lo hizo un una persona de cocle un hombre de más de 61 años es un ciudadano no es una institución ni una organización ni fundación y quedó clasificado en accesos a insumos entonces así como está este de este archivo cuando uno suma todos los que están aquí son 59 son 59 porque aquí aparecen entonces aquí aparecen los de cocle después vienen los de herrera después vienen los de los santos y finalmente los de veragua entonces por eso es que nosotros hicimos esa clasificación en cuadro con word para darle una mejor visión de lo que estábamos efectivamente recibiendo como problemas y como propuestas de solución entonces veamos el cuadro veamos el cuadro ahora vamos a comenzar a ver los cuadros veamos aquí este es el primero de problemas fíjense ustedes se observa verdad si perfecto vean ustedes que en cocle hay 137 aportes de problemas aquí dice problemas 137 herrera 76 los santos 260 iberagua 108 es decir que en total para acceso de insumo 59 planteamientos en total para acceso a mercado 87 para apoyo al productor 305 y para seguridad alimentaria 131 eso es lo que suma 582 aquí fue donde nosotros decidimos bueno vamos a empezar con lo que tienen menos para aprender metodología para probar y para agarrar la experticia para ir con más con más atino a los otros que tienen mayor número de aportes esto esto de toda manera en este cuadro decidimos comenzar con acceso de insumo veamos ahora rapidito para veamos ahora propuesta problema 2 este aquí quedó entonces el resumen aquí queda el resumen de acceso a el cuadro resumen de acceso a insumo por donde íbamos a iniciar entonces quiere decir que teníamos que revisar 8 de cocle 7 de herrera 34 de los santos y 10 de veragua para un total de 59 eso era lo que teníamos que revisar cuál es el resultado de esa revisión el resultado de esa revisión está aquí este es el resultado de esa revisión acceso a insumo cocle en azul 8 aporte herrera en rojo 7 aporte los santos 34 aporte y veragua en verde 10 aporte leído los 59 aporte se determinaron como conceptos generales de problema de los cuales resultaron 10 en este primero dice falta de apoyo gubernamental en el suministro oportuno de insumos agropecuarios y al pescador vean ustedes que hay 18 aportes de los 59 y ahí están los colores es decir que ahí hay de las cuatro provincias de la región central en todos los casos hubo este tipo de planteamiento de problemas ausencia de apoyo para la comercialización de salineros de agua dulce era muy muy local le lo tomé aquí aparte agricultura familiar con apoyo de insumo ausencia de granjas sostenibles comunitarias dos aportes que señalaban eso llegó uno otro grande que era el tema de la fuente de agua para riego de los cultivos y la cría de animales entonces vean ustedes que la mayoría son de color morado de los santos uno que es uno de cocle y uno de veragua total 16 capacitación y asesoría también cuatro propuestas en el tema de producción y suministro de semillas pastos mejorados entonces hubo ocho propuestas tres de caminos de producción alto costo de insumo y atraso en los pagos es decir estos diez temas generales de problemas basado en la discusión que se tuvo en la comisión el comisionado Vicente Sanyón nos hizo una propuesta de clasificar estos estos problemas y identificarlos como cuatro temas ahí es donde surgieron entonces los cuatro temas de tercer nivel que los temas de tercer nivel que son limitación de limitaciones de insumo verá el tema del agua el tema de la capacitación y la asesoría y el el otro tema que era financiamiento y financiamiento y crédito entonces ahí es donde surgen entonces basado en el análisis de estos diez problemas surge una propuesta de desarrollar cuatro temas de tercer nivel primer nivel agro segundo nivel acceso insumo tercer nivel tenemos cuatro niveles ahora cuatro categorías de tercer nivel que es lo que teníamos que desarrollar entonces ahora era vincular cómo vamos a hacer el vínculo entre cómo vamos a desarrollar el vínculo entre estos planteamientos de problemas y las propuestas las propuestas de solución vean ustedes que se hace el mismo cuadro la misma metodología aquí está en este cuadro reflejado las propuestas de solución para para cocle dos para insumo once para mercado veintiséis para apoyo al productor quince para seguridad alimentaria en total cincuenta y cuatro propuestas de solución mientras que Herrera hizo ciento sesenta y seis los santos hizo cuatrocientas treinta y una y veragua ciento diecisiete es decir que en total para acceso de insumo hay treinta y cuatro propuestas de solución aportes en acceso de mercado hay doscientos tres aportes de propuestas de solución en apoyo al productor cuatrocientas cinco y en seguridad alimentaria ciento veintiséis para un gran total de setecientos sesenta y ocho propuestas de solución entonces fíjense que ahora entonces cuál fue el siguiente paso el siguiente paso correspondía entonces a escoger solamente el tema de escoger solamente el tema de acceso a insumo que es este cuadro que está aquí acceso a insumo entonces hay que en el grupo de archivos de propuestas de solución hay dos de cocle ocho de herrera catorce de los santos y diez de veragua para un total de treinta y cuatro leímos las treinta y cuatro propuestas de solución de los aportes y entonces se genera un nuevo cuadro se genera un nuevo cuadro que es el número tres aquí está el número tres y observen que se establecen entonces seis posibles grandes grupos de soluciones el primero lo llamamos capacitación al campesino asesoría por parte del mida organización de cooperativas que exigían una 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 estrategia de que los productores se organicen y que hayan beneficios colectivos beneficios comunitarios el uso de parcelas demostrativas y observen que entonces aquí hay un total de cinco propuestas de solución que están enmarcadas dentro de este tipo de solución una segunda que es la actualización con tecnología avanzada impulsar la acuicultura cosecha de agua es decir está muy relacionado con aspectos de tecnología este que requieren los productores y ahí tenemos un total de diez aportes de solución o inclusive algunos hay algunas referencias de estos aportes que señala el impacto que tiene sobre mil cincuenta y siete productores a nivel de la región central un trabajo bien elaborado suministro de semillas existe también un total de siete de semillas certificadas insumos de buena calidad mejorar seguridad de la finca incrementar el acceso al agua de riego pozos profundos construcción de represas programas de financiamiento de insumos agrícolas construcción de mercado de abasto aquí estaban los grupos de soluciones esto lo vimos la semana pasada el jueves y es donde los comisionados señalan este bueno creo que la mejor forma es que crucemos hagamos un cruce entre los cuatro niveles de los cuatro temas de tercer nivel que hemos definido con estas posibles soluciones que plantean y donde ahí están los códigos agora ya este definido de quienes hicieron la propuesta este para verlo poder redactar algo en de mayor con mayor facilidad entonces ese ese planteamiento del profesor emilio pues nos llevó a al viernes en la noche enviarles el correo con el cuadro aquí en este caso yo les resalté les dije ese día que que me gustó mucho esta propuesta de este agora no sé de quién es pero que allí tenía era una propuesta bastante completa y donde ellos señalaban que era necesario redefinir las políticas de apoyo a los pequeños agricultores señalan un número importante de acciones este y de estrategias que se pueden desarrollar para las mejoras este me llamó la atención y por eso los copié y yo se los envié a ustedes en el pdf y finalmente entonces llegamos finalmente llegamos llegamos al cuadro de 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 doble entrada llegamos al cuadro de doble entrada donde vamos a vincular entonces los cuatro temas de segundo nivel que son limitaciones a insumo agua para la producción financiamiento de crédito y capacitación y asesoría con estas propuestas de solución grandes temas de propuestas de solución que en total son seis este y quedamos entonces que dentro de este cuadro se podían hacer redacciones alguna redacción que nos permitiera este vincular el tema de tercer nivel identificado de problemas con las posibles soluciones y la sumatoria digamos de aporte que podamos ir haciendo concretando con el apoyo de los de los comisionados es lo que nos va a llevar entonces a tener una definitiva digamos aquí con respecto a las limitaciones de insumo y el tema de solución que estén planteando en este caso igual para el agua igual para el financiamiento del crédito a lo mejor no en todas las casillas habrán este cosas de escribir todo depende de la visión que cada uno tenga entonces esto es el trabajo que teníamos nosotros para hoy este llegar a este momento y que es donde tanto el comisionado Vicente como el comisionado Emilio este no sé si nadie le dio tiempo para 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 revisar esto y bueno ese era parte del del trabajo que teníamos para para el día de hoy entiendo pues que con la incorporación ahorita del comisionado Gerardo y Moisés sustituyó no sé si Nayarit le dio chance de pero el comisionado Vicente y y Emilio si este tenían un material para para hoy así que le cedo la palabra profesor Emilio ok bueno gracias ingeniero José bueno realmente que yo coloqué he colocado acá algunas puntos de vista de 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 lo que considero puede abordarse dentro de cada uno de estas dentro de las categorías de problemas y las las soluciones bueno no sé si si me permite compartir la pantalla correcto no sé no sé no sé lo no 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 Gracias. 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 Yo creo que ya puede compartir. Intente lo nuevamente para ver. Disculpe es en el, en el icono que sale en la parte superior derecha que tiene como unas flechitas hacia arriba. Eso es para compartir la pantalla. Perdón, me decía Que es en el icono que está a la derecha Ajá, a la derecha A la derecha sale un Ícono que es como un cuadrito con una Flechita adentro, esa es para compartir No, aquí por ejemplo yo tengo El Open Share Trade Que es ese, ¿no? Abrir, compartir Ajá Porque lo demás, entonces Cuando yo le doy click en ese No me No me presenta nada Porque el otro que está A la derecha es el telefonito Que es para dejar o abandonar la reunión Y el otro Es el de participante, el otro es el chat El otro es el de levantar la mano Los tres puntitos de más acciones Y viene este de Y el micrófono y la cámara Bueno No, no, no sé Bueno, le voy a leer lo que yo hice ¿Sí? Mejor Bueno Para avanzar Porque si no se nos va Ok, bueno En el En la fila de capacitación al campesino Asesoría por parte del MIDA Organización de Cooperativas Parcelas Demotrativas Bueno, eso encierra muchas cosas Y por ejemplo Yo coloqué Que Deberíamos Deberíamos Tratar de ver esto Como en forma de niveles de capacitación Por rubros claves En la región Pero discriminado Para cada provincia Entonces Porque cada provincia Siendo parte de la región Tiene rubros claves Que Requieren Fortalecimiento De capacidades Y También Enfocándolo Desde el punto de vista De que si es Esa fortalecimiento De capacidades Va orientado Hacia El pequeño El mediano Y el gran productor Entonces Dentro de esas categorías Estructurar niveles De Niveles de Niveles de capacitación Acá Y esto Involucra también La formación De líderes comunitarios Creo que había algo Por escrito De alguien también Que usted mencionó hace poco La formación De líderes comunitarios O creo que hay un término Capacitando A capacitadores Algo así ¿No? Ok Entonces Estos capacitadores Serían guiados Por asesores De Mida BDA ISA Y otras Otras instancias Institucionales De gobierno Pero también Hay Organizaciones Que no necesariamente Son de gobierno Que pueden contribuir Para ese tipo De asesoría A los capacitadores El fortalecimiento De estas organizaciones Existentes E identificar Aquellas Organizaciones Que son clave Para los rubros Estos que son Identificados Como claves En la región Entonces Eso es lo que yo Coloqué En ese En ese En ese En ese cuadro De la derecha Capacitación En asesorías Para ese primer Para ese primer punto Correcto Son las ideas ¿No? Después habría que darle O sea Tendría que darle Forma un poco A esa redacción ¿No? Entonces En el punto Dos En el punto Dos Sí coloqué Algunos aspectos Para cada una De las columnas En la primera Limitación De insumos En el punto Dos De soluciones Yo coloqué Por ejemplo Cosas como que Igual que está Vinculado con Capacitaciones Pero acá Fortalecer capacidades En tecnología De producción Por ejemplo Capacidades En el uso De drones Ahora hay Una nueva innovación Que está trabajando La tecnológica Por ejemplo Con el tema De siembra Por drones De rubros Específicos Como el frijol Por ejemplo Entonces Es un tema Para Es un fortalecimiento De capacidades Que está vinculado Con el punto Este De asesorías Y el Cuarto De la columna ¿No? Hay que fortalecer Capacidades En el tema De sistemas De riego Fortalecer capacidades También En el tema Del manejo De los Atos Con orientación Hacia El ganado De leche ¿No? Acá El colega Gerardo Es experto En eso Y creo que Entonces Él puede Ayudarnos acá En la segunda Columna En la segunda Columna De agua Para la producción En ese punto De tecnología Yo coloqué Que hay que Fortalecer capacidades De disponibilidad De agua Pero Evaluando Las cuencas En la región Primero Tenemos que Trabajar un estudio De cuencas Hidrográficas Desde la región Central Su capacidad Y su estado Y cuál Y cuál Y cuál es La disponibilidad De estas cuencas En el periodo Seco Eso por un lado Pero al mismo Tiempo Fortalecer Las capacidades De las instituciones Como el Miambiente Mida Y también Apoyo a esta TESA Que lleva Los estudios Hidrometeorológicos Y demás Para ver El tema De la disponibilidad Hídrica En las fuentes De las aguas En la parte De la agua Subterránea Y acuíferos Entonces En función De eso Estructurar Un esquema Que permita Justamente Comprender Esa disponibilidad De agua Para diferentes Usos Y enfocado Entonces Con el tema De cuáles Son los rubros De esos periodos Y cuál es La disponibilidad De agua Que tenemos En la región Y específicamente En cada provincia Entonces Apoyándonos Con este tipo De Y el uso De tecnologías Para Trabajar Ese tema De cómo Detectar La capacidad De agua En la parte Subterránea En la tercera Columna Que tiene que ver Con financiamiento Entonces al mismo tiempo Eso iría Vinculado Con fuentes De financiamiento Para esa tecnología Avanzada Financiamiento Para el manejo De aguas Financiamiento Para la disponibilidad De elaborar Pequeños sistemas De riego Equipos tecnológicos De semillas De semillas De alta tecnología A fortalecer Capacidades En cuanto a Comercialización De leche Y entonces Cómo serían Los aportes Financieros Para esto Y en la última Columna Entonces estaría Justamente El fortalecimiento De capacidades Tanto de los Profesionales Y de los Productores En estos avances Tecnológicos De esos rubros Claves Por ejemplo Coloqué El caso La cebolla Que hay un tema De que si el invierno Viene Viene temprano En abril Hay todo este problema Que se dio En esta época Entonces Realmente Modificar un poco La tecnología De siembra En vez de Camas bajas Tradicional Poner camas altas De manera De que si viene Viene el invierno Eso se pueda manejar Y además El tema De cosecha Y secado Entre otros Entonces Hay una serie De elementos Que podemos considerar Por rubros Claves En cada una De las provincias Capacitación De manera De maximizar La eficiencia Y el uso Del agua Entonces En función De los estudios Hidrológicos Cuánto Realmente La disponibilidad Y su distribución Para hacer Un uso Eficiente Del agua En el En el En el Tema 3 De De Soluciones De suministro De semillas Certificadas Además En la primera Columna Entonces Yo coloqué Allá Los niveles De fuentes De insumos Agrupar Estos niveles De fuentes De insumos De dónde Viene Cuáles son Las diferentes Fuentes De insumos Que podemos Tener Tanto Privado Y público O público Desde el punto de vista De las instituciones Del estado Y la parte privada Entonces ¿En qué momento Participaría Cada uno De estos De estos De estas Organizaciones Público Privado Y el tipo De productores A que está Orientado Entonces Ese suministro Para superar Este tema Y en la Tercera columna Entonces Justamente Ver las capacidades De crédito Y línea De crédito De la banca Las tasas De interés Por rubro Y todo Este tema Entonces De cuáles serían Las aperturas De nuevos créditos Las tasas De interés Que la banca Pudiese Entonces Participar Y el punto Cinco Había colocado De incrementar El acceso Al agua Para riego Entonces En la columna Esa De En la columna De justamente De agua Entonces Había colocado De priorizar Priorización Una priorización De zonas Limitantes De recarga Acuífera Y De manera De poder Entonces Adecuar Qué tipo De tecnología Vamos a utilizar Acá En esas zonas Eso es lo que He colocado Como aporte Acá Y en el punto Seis El tema Los créditos Impulsar La línea De crédito Bueno Yo iba a colocar Un poco más De 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 que la idea de lo que yo coloque allá. Perfecto. Este una una idea. Bueno, vamos a esperar ahorita la incorporación de Vicente, que salió un momentico, pero ya va a entrar nuevamente, que él también tiene algunos elementos de aporte. Esta era la idea que nosotros queríamos ir desarrollando y llevarlo al tema de, digamos, de los aportes que puedan efectuar cada uno de los comisionados en cada uno de estos temas. Recuerdo que cuando hablaban aquí de la capacitación al campesino, inclusive habían algunos aportes que señalaban que era necesario que ellos recibiesen capacitaciones y asesoría en cómo estimar, era como enseñarles todo lo que son los pasos y la parte metodológica de lo que corresponde al desarrollo de los costos. O sea, cuánto es es el costo de producción. Yo recuerdo que en el Mida, yo no sé si ahorita está eso actualizado, pero los costos de producción en los principales rubros estaban, se llevaba cuánto eran los costos por hectárea. Una capacitación de ese tipo, es decir, que inclusive para el tema de las las limitaciones de los insumos, la capacitación forma parte de que hay que llevarle a los productores. el tema del agua, abajo por supuesto en la parte de tecnología y específicamente donde está lo correspondiente al tema del agua en particular, pues son muchos los elementos que nosotros podemos ir este anexándoles comentarios a cada uno de estos cuadros que nos permita entonces ir redactando, efectuando una redacción de una propuesta de solución que vincula el tema de tercer nivel que hemos definido con las posibilidades de propuestas de solución con las posibilidades de propuestas de solución que ellos mismos nos están dando. Creo que todavía no se ha incorporado Vicente, entonces ¿qué opinión nos tiene la experiencia de Gerardo en este tema? Bueno, escuchando la intervención de Emilio muy interesante y bueno, Emilio tiene puntos bien importantes y que como él dice se pueden ampliar por ejemplo Emilio habla de la parte esta de verificar la demanda contra la oferta de agua en el área si les digo que hay algunos trabajos acá por ejemplo en la cuenca Río La Villa hay un trabajo hecho de los balances hídricos hace como dos años los hizo Catalá, que son insumos que se pueden conseguir está pues lo que es oferta y demanda de la cuenca no específicamente del cauce de río sino de la misma cuenca así mismo en otros en otras cuencas del área hay hay trabajo sobre esto sobre balances hídricos que se pueden conseguir entiendo que para el área de Tonosí también acuérdense que hay un proyecto frustrado de riego allá que no se ha continuado y que me parece a mí que es bien interesante por otro lado la parte esta de las capacitaciones y todo esto me parece que es interesante es importante incluir que por ejemplo el Mida tiene que debe incorporar más extensión o sea me parece a mí con el tiempo el Mida está débil está débil en lo que es extensión agropecuaria el IDEA por ejemplo es bueno es fuerte en la parte investigativa pero se queda mucho los resultados de la parte investigativa se queda mucho en los archivos y no hay una extensión agropecuaria con respecto a esto esos son aspectos que me parece a mí que se deben incorporar en la parte esta de capacitaciones y por ejemplo en esto de la parte de producción lechera que bueno yo me manejo mucho en esto hay aspectos como por ejemplo es posible que tengamos por acá los pequeños sobre todo pequeños productores tengamos la genética adecuada a nuestra situación de área pero si es importante yo vi por ahí que está la parte de alimentación aquí se la estoy mostrando en la pantalla correcto la parte de alimentación eso es bien bien importante y allí si hay que hay que hay que estar atento con estos insumos se deben se deben ver cómo se cómo se facilitan centros de alimentación y que no necesariamente tienen que ser del Estado solamente o sea tiene que me parece a mí que tiene que ser una algo entre el productor y el y el Estado y sobre todo buscar cómo cómo el productor produce un poco más es decir aquí la el promedio de preñeces andaba por los 45 50% ha subido un poco pero ese es un aspecto donde nosotros tenemos que tenemos que mejorar y ahí tenemos que tener acceso a insumos las inseminaciones y por qué no los los trasplantes embriones es decir ahí tenemos que mejorar y lógicamente con la la genética vinculada a nuestra área que no es lo mismo que en otras áreas del país eso es lo que yo te puedo aportar pero me parece que Emilio sí ha hecho un buen trabajo y nada más que él lo puso por punto redactado un poquito más y ahí ahí hay cosas interesantes que trabajar sí realmente el avance claro esto es un trabajo que no es de no es de un momentito sino que realmente uno uno comienza a darle este es apenas un una pincelada que le dio el profesor Emilio entre ayer y hoy ajá correcto sí eso es eso escuché sí entonces fíjese que aquí en el tema de en este tema de del plan del plan de alimentos concentrados y melaza y así como el modelo un modelo de clúster para pequeños productores de leche hubo los planteamientos fueron tanto de pequeños productores que señalaban la importancia por ejemplo recuerdo clarito uno que hablaba de 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 hacer como una planta central que fuese posible darle el suministro a diversos a diversos pequeños productores es como un manejo de una sola inversión pero como un manejo ya de tipo más asociativo más comunitario más de de pertenencia de 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 varios de un grupo importante de productores igual el caso de de los pequeños productores de leche también en la forma de llevarlo pero había un planteamiento en términos de de ya de ganadería de más de mayor tamaño donde esta parte de lo que era la cosecha de agua lo que era el el uso de lagos artificiales con geomembrana también fue fue planteado dentro de la propuesta de solución entonces la idea la idea era es como estos temas por ejemplo que estamos hablando ahorita de tecnología de apoyo para el pequeño para el mediano y el gran productor como señalaba el profesor Emilio ahorita pues en qué medida corresponden a las limitaciones de insumo un ejemplo lo estaba planteando usted ahorita señalando la parte genética y en qué forma se debe diseñar el apoyo y el aporte tal que le llegue a un número significativo de pequeños productores y por supuesto los grandes productores en el ánimo de que son insumos que se deben que se pueden plantear ahí uno puede redactar algo que esté vinculado a estas limitaciones de insumo este tanto para el sector agrícola como para el pecuario el tema del agua bueno y se tiene un cruce gigante allá abajo el tema del financiamiento y el crédito en qué medida se desarrollan propuestas que permitan otorgar el financiamiento con con pocas digamos con tasas de interés lo más bajo que se pueda y que puedan acceder también a la banca a la banca privada y las capacitaciones para el manejo de cada uno de estos temas o sea que yo creo que nada más hablar del plan de alimentos concentrados y melaza y el modelo de clúster para pequeños productores de leche como concepto nos da para escribir en cada una de estas casillas de los cuatro de los cuatro temas de tercer nivel algunos elementos que nos pudieran conformar una propuesta digamos integral que pudiera llegar a ser considerada como o elevada como un tipo de política pública sí pero sí ingeniero José interesante y mire en esto del crédito definitivamente que la banca estatal es la la más factible la banca privada a pesar de que el estado lo que hace es que si la banca privada le da a usted un 2% no es que la banca privada va a estar cobrando 2% ellos cobran sus 6 o 7 dependiendo de su de su interés y el estado entonces le le reembolsa la diferencia lo único que la banca privada a veces dependiendo del rubro los tiempos son muy cortos y a veces hay que tener tiempos de por ejemplo en la parte de ganadería cuando usted hace inversiones generalmente tiene que tiene que tener 2-3 años de gracia porque en la parte de lechería hasta los 2 y medio o 3 años no es que una vaca va a estar produciendo cosas así ese tipo de cosas hay que revisarlo bien y hay algo importante que que nosotros hemos estado manejando en la parte de insumo el problema uno de los grandes problemas para mí hoy día el más grande es precisamente los insumos para la alimentación tanto de ganado bovino porcino de aves todo esto y por ejemplo nosotros hemos estado incursionando con el IMA en ver cómo en asociatividad de varias organizaciones nuestras pudiéramos conseguir con ellos la importación de grandes insumos mejorando los precios o sea las organizaciones vamos a comprar los insumos el gobierno no tiene que dar nada solamente hacernos el enlace con algunas con unos países donde se venden estos insumos y que por nosotros mismos a veces no lo podemos conseguir porque existen existen elementos muy que nos limitan y que tienen definitivamente que los volúmenes son los necesarios yo creo que aquí se puede hacer algo muy importante en la consecución de insumos para y sobre todo para el pequeño y mediano productor el grande no el grande tiene se hacen su cooperativa y hacen sus sus uniones y sus cosas y traen lo que tienen que traer pero los pequeños son los que estamos sufriendo que de 21 dólares que costaba la soya el quintal ya va por 29 dólares y va subiendo o sea que esos son tipos de cosas que tenemos que atender aquí en este en este programa correcto y ese tipo de el manejo también de este tipo de información de datos de la parte de ir cuantificando expresándolo en términos le da mucha fortaleza y fundamentación a cualquier propuesta que nosotros hagamos y yo sé que por ejemplo nagán tiene ese esa esa información al día prácticamente y a otro otro de las cosas de los comentarios de lo que usted acaba de señalar también es que siempre nos decían en las capacitaciones que recuerden que nosotros estamos en el pacto del bicentenario cerrando brechas cerrando brechas en qué medida nosotros se diseñan políticas públicas que sean beneficiosas para todos pero que permitan a los pequeños productores mejorar su digamos inequidad al acceso de insumos por mencionar uno de los elementos o al tema del agua entonces es así como usted lo estaba planteando ahorita cerrando brechas nos está llevando nosotros a tener la consideración de en qué medida podemos ir impulsando una propuesta de solución que le permite el acceso de esos insumos al pequeño productor sea agrícola o sea pecuario entonces esa es la intención de este cuadro que nos dé los lineamientos los aspectos puntuales sobre los cuales nosotros podemos redactar entonces un una propuesta de solución con objetivo fundamentada con datos si es agua yo recuerdo ese documento que usted que usted señaló porque inclusive en Herrera allá en el en el crúa se hizo una actividad con catalán este para sacar ese informe del tema del agua es decir que hay una información por allí que tenemos que buscar para darle también la la fundamentación a estos planteamientos que vamos a hacer no sé si 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 permiso si quería comentar de que si muchas gracias ingeniero Gerardo por su excelente aporte yo sé que tener lo que usted acá en el debate es una gran un gran un gran apoyo y justamente en esta línea pues que usted está planteando y el ingeniero José también cuando yo yo estaba imaginándolo de que unas organizaciones de base de productores bien bien fortalecidas bien funcionando con el con el apoyo de los que deben estar apoyando estas organizaciones entonces eso facilita justamente esa 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 interacción que tiene que haber entre los ministerios el Mida por ejemplo y el ministerio de la cancillería justamente para facilitar ese tema de lo que ustedes mencionaban hace poco de la compra de insumos a precios que son realmente que pueden atender la demanda del pequeño y mediano productor entonces esa es la estructura de que debe funcionar para justamente facilitar este tipo de 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 trabajo a nivel del pequeño y mediano productor entonces eso es importante que 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 se aborde y como dentro de la política tiene que darse también esa 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 realmente esa vinculación que tiene que haber entre los ministerios para que las cosas puedan fluir de manera ágil y y que realmente el beneficiado sea justamente ese pequeño y mediano productor que se fuerza por sacar adelante este tema de la seguridad alimentaria así que bueno ese era mi mi comentario en ese sentido y también quería decirle que con su permiso tengo un compromiso ahorita en cinco minutos y necesito retirarme de la sala con su permiso y respeto bueno y otra profe agradeciéndole que siempre que siempre está con nosotros este presente ya el comisionado Vicente ya se incorporó él también tiene algunos aportes que hacer y buenas tardes a todos disculpen atendí un par de temas también estamos en horas laborales y trabajo bueno escuchando los comentarios yo creo que hay aportes aquí estamos dentro de un equipo que se ha conformado que tiene muchos ámbitos tiene muchas aristas muy bien el aporte del señor Gerardo hablaba muy bien de la ganadería se nota que está muy bien en conocimiento de los temas y si nosotros por parte de la ASPAD que es la asociación panameñada de agricultores a la cual yo represento en este momento también tenemos los mismos problemas salvo que nuestra ganadería es acuática podemos ir a pintar las ganadas el camarón se echa en el agua y no lo vemos hasta el día que lo cosechamos igual hay que colocarle alimento igual tenemos el problema de insumos la materia prima viene la mayoría es importada porque el alimento para camarón pues se produce en algunas de las plantas a nivel nacional y tenemos los mismos podemos considerar los mismos detalles de la ganadería o por si no cultura casi que los mismos detalles a nivel de insumos lo que es bueno para nosotros que estamos en este ambiente de de producción de animales llámese cualquier tipo de animal es que el animal tiene que ser atendido 24-7 literalmente tal vez unos menos que otros pero los animales tienen cuidado entonces lo que hay que tener en detalle es que para cada animal cuál es la prioridad número uno para la cría y la obtención del producto o subproducto que estos animales vayan a dar para el a nivel de de agricultura obviamente obtenemos los animales y la mayoría de los del producto que sale de estos animales es para la exportación para la exportación especialmente el camarón el cual pues la mayoría del camarón el 98 y este 98% de lo producido a nivel nacional se exporta a Europa o a Asia Entonces definitivamente el costo de la alimentación de ese animal por el espacio de tiempo en que se produce va a ser el costo más alto y si podemos obtener materias primas más baratas para obtener un producto que es el alimento más barato podríamos hacer Tenemos entendido de que muchas asociaciones existen como Coxima que es la asociación que se trae con la que se trae el maíz o analmos o el arroz y así mismo para la soya ya tienen contratado barco ya tienen contratado mucho de la materia que se trae y trae sujeta a muchos temas a nivel mundial o global los fletes por ejemplo en este momento el tema de los fletes a nivel internacional están muy por encima de lo que hace un año era debido al tema pandemia casualmente hay muchas navieras que han recortado sus barcos o sus rutas recortado espacios en barcos y eso ha hecho de que muchos de los insumos estén en el aumento incluyendo el petróleo que no sube equitativamente todo entonces hay que buscar la forma de que ese pequeño productor de que ese pequeño productor que va a consumir una porción de esa materia prima también aporte al volumen de lo que es la asociación tenemos entendido que estas asociaciones obviamente como bien lo dijo el señor Gerardo son son asociaciones que tienen dos o tres personas grandes productores tienen 20 medianos y casi que ningún pequeño entonces lo que hay que traer es tratar de hacer una herramienta donde ese pequeño productor pueda aportar su volumen de consumo y poder aportarlo al volumen total porque eso haría de que lo que pudo haber aumentado el flete se compensa con la mayor cantidad de volumen en el barco para hacer el flete mucho más económico para hablar en términos de barco pero hablándolo en temas mucho más regionales es diferente que yo siendo un productor de cualquier rubro traiga un camión medio medio lleno de un lugar a otro y mi vecino al lado podría llegar con otro que nada pudo haber llenado mi camión con la otra mitad entonces el tema es un tema de comunicación de estos pequeños productores los cuales pudiesen hacer esta sinergia hacer esta sinergia donde estos pequeños productores pudiesen buscar la manera de abaratar ciertos costos entendiendo que hay cosas que no van a poder controlar no vamos a poder controlar ninguno de los que estamos en la sala ni siquiera el país va a poder controlar el precio de la soya a nivel internacional lo de maíz o los granos suban pero si podemos controlar temas de fletes temas de volumen interno poniéndonos un poquito de acuerdo en que podemos optar para tener ese insumo dentro de nuestro poder creo que un poquito a donde quiero llegar con mi comentario es comunicación comunicación de la pequeña y mediana empresa que no necesariamente tiene un camión pero tiene que alquilar uno y ese alquiler de medio camión pudiese ser llenado con algo más para abaratar sus costos y así en ese mismo sentido puede hacer muchas otras cosas en términos de asociación entre productores pequeños o sea que esto es parte de lo que se corresponde con con el tema de la organización de de variados tipos asociativos que se pueden dar entre los productores también de la parte de la acuicultura es correcto sí este que opina este Vicente con esto con el cuadro este de doble entrada ustedes creen que pudieran hacer un ejercicio del llenado de las columnas que crean conveniente este como para ir recopilando igual para el caso de del comisionado Moisés y de Gerardo este y los otros comisionados que Emilio que salió ahorita pero los otros que no no pudieron tuvieron inconvenientes para ingresar hoy este hacer ese ejercicio como para presentar un resumen de 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 esos escritos el el próximo jueves o sea sería como en el caso de de del comisionado Gerardo obligatorio porque él le está entrando entonces enviarle todos los archivos en Excel más los cuadros y este que vincula los temas de tercer nivel con las soluciones que plantearon los ciudadanos en Ágora como para hacer un llenado este de 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 ese cuadro con posible temas de redacción de soluciones yo sí tengo una consulta en las posibles soluciones tendrían que ser por ejemplo alguna perspectiva que uno tiene porque como son temas comunes del del diario de lo que estamos en el en el sector sobre todo agro ¿no? prácticamente las limitaciones en insumos el agua para la producción financiamiento y crédito y sobre todo la capacitación y asesoría uno podría si uno tiene una idea podría plasmarla o no dentro del cuadro ¿no? o tendría que estar limitado a las propuestas que ya están correcto fundamentalmente tenemos que trabajar es con lo que con lo que refleja la el aporte que realizaron en Ágora tanto de problemas como de soluciones entonces ingeniero José sí aunado a esa pregunta y muy buena pregunta yo creería porque sí más que todo los problemas lo puedo entender que hay que trabajar con ellos pero las posibles soluciones hay muchas más soluciones que las que aportan las personas y tal vez personas que no tienen tal vez una visión amplia de uno de los negocios o de otros negocios yo creería que limitarnos nada más a los aportes de las personas que se han hecho yo creería que no debería ser deberíamos decir si yo que estoy en el sector privado y tengo conocimiento amplio conocimiento del camarón por dar ejemplos y alguien solo se limita a dar algo muy sencillo yo te puedo ampliar mucho más y buscar una solución de lo que está sucediendo en el mundo por ejemplo Ecuador es el país número uno de producción de camaroneras de América y el tercero del mundo ¿por qué no buscar algo que ya hagan mucho mejor que nosotros y poder aportar a esta propuesta? porque si me quedo en esta propuesta nunca voy a llegar a ser lo que globalmente hoy hay en esto entonces me parece muy atinada la pregunta del compañero yo a mi juicio no creería que deberíamos limitarnos a las soluciones que solamente están en la plataforma podríamos tener algo de mejora con alguna de ellas y aportar nuestro conocimiento en eso si exactamente lo que como dice usted Vicente es verdad lo bueno es si lo que dice el doctor José que bueno es bueno ver los aportes porque sinceramente de esos aportes uno puede tener hasta una 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 visión más amplia de algún tipo de solución por ese lado también creo que entiendo a lo que se refería el doctor José así que no solamente sería la limitación o no solamente sería la solución que uno podría observar o tener sino que también tomar en cuenta con con los aportes y ahí creo que con los aportes y con eso se puede tener una solución más una una soluciones y que también sería bueno ver perspectivas sinceramente de otros lados y sobre todo para la parte de lo que es la consecución de insumos porque en verdad uno de los principales aumentos de los costos de producción en Panamá es la parte de insumos así que por ese lado yo siento que doctor siento que sí puedo tener una información para la próxima para la próxima reunión como sabe todo es suplente el día de hoy y prácticamente con el resumen que usted resumen de seis sesiones en menos de cuánto 45 minutos media hora prácticamente fue y de toda la metodología entonces pienso que para la próxima sí creo que pueda tener un aporte más más amplio en estas sesiones perfecto sí yo creo que esa es la idea de todas maneras el tema de la consulta yo siempre le he dado mucha vuelta en mi mente al aspecto de 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 los problemas planteados en agora este eso es los temas que nosotros debemos abordar en términos de de la naturaleza del por qué se abrió la plataforma y cuál es la forma la manera como participaron los ciudadanos con con sus aportes pero en la parte de las soluciones yo de todas maneras voy a hacer la consulta porque entiendo la lógica entiendo la lógica de que en algunos casos hay soluciones que a lo mejor un productor dice bueno yo creo que esto se pudiera hacer de esta manera pero a lo mejor en qué sé yo en algún otro país de centroamérica ha ido avanzando en apoyo al pequeño productor rural con algún tipo de tecnología pero este eso yo tengo que consultarlo y yo se lo pasaría al correo de toda manera la información porque lo que sí nos quedó a nosotros es que todo lo que desarrollemos y trabajemos dentro de de los problemas y los aportes de agua tienen que estar vinculados a los aportes que hicieron los ciudadanos ingeniero yo yo pienso que sí estoy de acuerdo con con Moisés y con Vicente sin embargo no debemos apartarnos de la posible solución de de lo que se dio porque lo que yo vi es que la mayoría la mayoría son aportes ciudadanos y que a lo mejor son pequeños productores y que conocen el campo mejor que nosotros en un momento dado no 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 nos apartemos de las de las posibles soluciones de ellos pero si tenemos que mejorarlas me parece y ahí concuerdo con ellos con Moisés y Vicente de que posiblemente un aporte de una solución en un rubro de esto habría ya habría algo mejor que hacer o se recomienda ok esto es lo que esta persona o este este punto se dio pero que ahí estoy por ahí mismo podemos podemos caminar con un aporte mejor o sea no dejando por fuera lo que esa persona o lo que esa organización está 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 poniendo como posible solución pero si hay que mejorarla se mejora me parece que por ahí es el camino no si yo en la lógica del de 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 lo que estamos discutiendo yo creo que es así solo que las posibles soluciones que señalan los ciudadanos nosotros las incorporamos al tema del del de la redacción que pudiéramos desarrollar y lo que voy a consultar es esta última parte con la que yo también pienso que tiene tiene completamente una una lógica a veces yo yo a veces si no estoy inmerso en un proceso y no he visto y no conozco otra cosa pues yo busco la solución dentro de lo que dentro de mi ámbito claro y es posible que existan unas cosas que ya afuera en otro sitio están dando mejores resultados y y yo pudiera incorporarlas también dentro de la redacción pero voy a voy a consultarlo y y yo les escribo porque la lógica pareciera que que es así correcto bueno entonces no sé si Nayarit tiene algún comentario yo si quiero pedir disculpas me debo retirar por el por el transporte que tenemos acá yo estoy ahorita en divisa y tengo que viajar a Santiago así que esto me debo retirar en este momento correcto ya mi 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 correo y mi número de teléfono de la oficina y personal están dentro del chat así que estamos en en contacto para cualquier cosa listo por ahí le vamos a escribir para el lo que les voy a enviar esta noche en relación con tanto de información como de de que aspiramos pudiéramos tener para el jueves en el ánimo de de ver la posibilidad de tener un primer acuerdo de repente el jueves ok ok perfecto no hay ningún problema y y también nosotros nosotros como institución también hemos aportado no sé si la doctora informó pero nosotros hemos aportado algunas propuestas ahí dentro de ahora correcto entonces eso eso lo sumaríamos también creo que así que nos nos vemos el jueves 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 bueno yo creo que en el caso de creo que por el día de hoy digamos logramos hacer un primer intento del llenado de de este de este cuadro creo que la tarea continúa y y se le informará al resto de los comisionados para ver si si para este jueves logramos algún tipo de redacción que que nos permita vincular bien estos temas de tercer nivel con las posibles soluciones y ya tendré también la respuesta y la consulta a nivel superior sobre la posibilidad de no solamente acoger las soluciones de los productores sino en aquellos casos que amerita dada la experiencia internacional y nacional y la posible el posible desconocimiento que pudiéramos nosotros tener entonces de vincular este una nueva algún a anexarle algún complemento de las soluciones que son viables y que se está y que han logrado impactar a los pequeños este y medianos productores de los diversos rubros y actividades entonces creo que es parece lógico entonces vamos a consultar de todas maneras así que bueno el comisionado Gerardo y comisionado Vicente que ha estado full acompañándonos permanentemente este le agradecemos mucho a Ana Gabriela González nuestra administradora virtual siempre nos ha estado acompañando desde que iniciamos la profesora Aida tenemos trabajo profesora con todos los que nos los comentarios de hoy y toda la redacción así que y vamos a tratar de resolver también el tema tecnológico de que no que Emilio no pudo subir el documento entonces habría que ver si es algo de la plataforma algo que tenemos o es algo que hay que manejarlo con él particularmente bueno listo ingeniero yo una vez reciba el documento sacaré un tiempo ahí me pondré a trabajar a ver qué puedo qué podemos hacer ahí si llenamos parte de los cuadros estos que faltan así que muchas gracias y hasta el jueves perfecto muy agradecido Gerardo y nos vemos el jueves Dios primero bueno entonces sí ¡Gracias!